Nuestros sueños, tan incomprensibles como extraños en algunos casos, son portales entre este mundo y un plano espiritual. No importa si crees en lo paranormal, no importa lo valiente que seas, mientras duermes eres tan vulnerable como cualquiera. Esta es la historia número 17 del estante de 5 minutos en el abismo, canaldeterror.com Historia basada en la leyenda urbana de This Man, la leyenda oculta. Dentro de nuestra mente descansan un sinfín de pensamientos, algunos de los cuales ni siquiera somos conscientes. Todos coinciden en lo mismo, los seres humanos tenemos la particularidad de tener espacio para las ideas más siniestras, más descabelladas, más impensables para otros. Nadie podía comprenderlo mejor que Samuel, quien trabajaba escuchando las historias de los demás. A pesar de que siempre lo intentaba, no podía entender qué era lo que le sucedía a sus pacientes. Uno tras otro, día tras día, venían personas horrorizadas a su consultorio. Cada una se veía más exhausta que la anterior, y siempre le decían la misma historia de un hombre que acechaba sus sueños. Algunos insistían en que era un ser benigno, solo alguien que no conocían, pero que los aconsejaba para protegerlos y prepararlos ante peligros. Otros estaban totalmente paranoicos de dormir en la noche. Se negaban a volver a sus hogares. Querían, deseaban, exigían una solución. Aquella figura que tanto los atormentaba era un hombre, desconocido, al menos parecía un hombre. Nunca decía su nombre, pero se acercaba a las personas y entablaba conversaciones. Sabía cada detalle de su vida, incluso aquellos de los cuales se arrepentían o que ocultaban a sus conocidos. Un individuo de cejas pobladas, labios delgados y poco cabello, con los ojos de un tono carmesí intenso, que podía poner alerta hasta al más fuerte. Sin embargo, nada podía preparar a Samuel para lo que iba a ocurrir en una de esas interminables noches de jornadas intensas, donde no volvía a su hogar hasta muy pasada la hora de dormir. Su esposa, Ariana, quien había intentado esperarlo para descansar, se había quedado profundamente dormida, a solas en el dormitorio. De pronto, un estruendo irrumpió la paz del silencio, un ruido tan fuerte como si un rayo hubiese caído justo a su costado. Era una noche lluviosa y el cielo estaba nublado, así que Ariana, aunque seguía un tanto asustada, pensó que tal vez habría comenzado una tormenta. Sin pensar mucho al respecto, intentando calmar el intenso latido de su corazón, intentó seguir descansando. Y allí, mientras temblaba de frío, volvió a escuchar un ruido. Un ruido diferente al estruendo, pero igual de perturbador. Tic-tac, tic-tac. ¿Cómo podía ser posible? Estaba completamente sola esa madrugada. El terror empezó a invadir su mente, pero sentía que ese sonido provenía de su habitación. Con sutileza, bajó las sábanas lentamente. Se colocó las sandalias y se levantó. Caminó hacia el espejo que tenía en su cómoda, solo para horrorizarse al posar su mirada en él, dejando escapar un profundo grito. Ahí, en plena oscuridad, pudo distinguir una silueta al fondo de la habitación. Un cuerpo sin rostro, que se hacía más grande cada segundo. Ariana estaba pasmada. No podía moverse. Quería correr. Quería seguir gritando. Quería llamar a su esposo, pero no era capaz de hacerlo. Era como si aquella figura hubiera congelado cada parte de su cuerpo. Podemos sentirnos valientes si solo lo imaginamos, pero en situaciones así, donde estamos cara a cara ante lo desconocido, muchos ni siquiera podrían soportar el terror absoluto subiendo por su médula, interiorizándose en su mente, invadiendo todos sus sentidos. Era como si su interior supiera que estaba frente a un peligro, un depredador, una amenaza de muerte. Mientras más lo miraba, podía notar que su rostro empezaba a tomar forma, aquella que tanto habían descrito los pacientes de su esposo, pero que le resultaba totalmente extraña. Llenándose de coraje, consiguió preguntar, ¿Quién eres? El hombre, sin apartar la vista, empezó a emitir una vibra paralizante. No decía ni una palabra y su mirada estaba completamente vacía, como si se mirara a un profundo pozo oscuro. La ansiedad pronto empezó a volverse sofocante. Ariana no podía más y volvió a preguntar, ¿Por qué estás aquí? Dime tu nombre. De pronto, aquel rostro, que antes se veía sereno, empezó a volverse terrorífico. Se oscurecía, apenas podía verlo, pero notaba que se iba formando una sonrisa con dientes puntiagudos. Era como un depredador que observa a su presa, como un cazador a punto de conseguir el animal perfecto. Aquella sonrisa solo podía generar angustia en quien la observara, incertidumbres sobre qué pasaría, si estaría a salvo, si sobreviviría a ese encuentro. Todos podemos ser críticos ante el dolor y el sufrimiento ajeno, pero no sabemos qué haríamos al encontrarnos ante el peligro tan de cerca. Correríamos, huiríamos, nos resignaríamos. Es lo que solo los desafortunados podrán responder. Aquellas almas desgraciadas que han sido castigadas con tales experiencias. Maldición, ¿qué puedo hacer? Pensó Ariana. Sin embargo, aunque tratará de crear un plan en su mente, de averiguar cómo salir de esa habitación, no podía concentrarse. De repente, aquel ser empezó a acercarse hacia ella. Pasos lentos y arrastrados, que resonaban en todo el lugar, mientras los murmullos y risas en el fondo se hacían más y más invasivas. El temor recorría su garganta, casi impidiendo que pudiese respirar. Cada instante parecía que el fin estaba más cerca, que no podría hacer nada, que solo podía suplicar en sus adentros que todo se detuviese. Ante todo pronóstico, abruptamente, Ariana despertó con lágrimas en los ojos, nuevamente en su cama. Trató de calmarse, de simplemente olvidar lo que había pasado. De convencerse a sí misma, que ahora estaba a salvo y que no debía sentirse más de esa manera tan espantosa. Claro, solo había sido un sueño, ¿verdad? Por lo menos, eso era lo que pensaba. Entonces, el sonido, aquel maldito sonido, que había iniciado toda esa fatal travesía, se hizo presente una vez más. Tic, tac, tic, tac. Al escucharlo, un frío intenso recorrió cada parte de su cuerpo. No podía creer lo que estaba sucediendo. Giró su rostro, rogando, implorando que la esquina donde ese ser había estado parado en su sueño estuviera vacía. Al posar sus ojos hacia esa dirección, se dio cuenta que no había nadie. Pero antes de que pudiera recuperar el aliento, miró hacia la pared que estaba frente a su cama. Y allí estaba, sentado en cuclillas, con sus cuencas rojas, completamente fijadas en ella, y expulsando un líquido, una sustancia desconocida, que salía desde su boca y manchaba la alfombra de la habitación. No podía distinguir qué era, pero tenía un olor fétido, como si fuera sangre en mal estado. Ariana, sin más remedio, se cubrió bajo las sábanas y cerró los ojos. No podía levantarse y enfrentarlo. No sentía el valor. No quería arriesgarse a hacerlo enfadar. Las personas, a veces, cuando se encuentran frente a situaciones que superan sus capacidades, prefieren ignorar lo que ocurre. Será porque en nuestro interior, sabemos que existen algunas cosas ante las que no podemos luchar. Estamos conscientes de lo débiles, lo frágiles que somos como seres humanos, y lo fácil que es para otra entidad derribarnos, destrozar cada parte de nosotros, y borrarnos completamente de la existencia. Las risas se detonaron. Ni siquiera hacía falta que ella prestara atención, pues parecía que el sonido estaba en su propia cabeza. No podía librarse, no podía escapar. Estaba condenada a escucharlo hasta que ese ser deseara dejarla en paz. Así pasaron algunos minutos que se sentían eternos. En un instante, de un momento a otro, sintió silencio puro. Una falta de ruido tan abrumadora que parecía peor que antes. Sin perder mucho tiempo, asomó la mirada fuera de las sábanas. Y ahí, en medio de la nada, y sobre sí misma, pudo verlo. Aquel rostro con ojos rojos y una sonrisa macabra, la observaba fijamente con burla, como si disfrutara de la situación, como si supiera del sufrimiento que le causaba con su presencia. El corazón de Ariana no pudo más, o eso es lo que dijeron los médicos que la atendieron más adelante. Los cuales solo fueron capaces de determinar que su fin había llegado mientras dormía. Su corazón se detuvo ante el miedo, y la otra dimensión, y la otra dimensión. Nuestros sueños, nuestras pesadillas, todo lo que vemos en aquel estado de inconsciencia, nos conectan hacia otras realidades, que quizá nunca podremos entender a ciencia cierta. No sabemos si tienen un significado, o si realmente solo son invenciones de nuestra mente. No tenemos idea de quién maquina cada imagen, cada escena, cada acción, que vemos al estar privados de este mundo. Lo único que sí sabemos, es que cada persona tiene sus propias historias, aquellas que solo ellos han sido capaces de ver. Pero sin duda, es tétrico pensar que tantos coincidan, en haber visto a este extraño ser, a este hombre desconocido. Otros vivos, y otros muertos. Y tú, has visto a este hombre. Próxima historia en 5 minutos en el abismo. No solo los perros lamen. Canal de terror, canal de terror, punto com, canal de terror, punto com.